Y también desde las Juventudes Socialistas de Torrelavega se echó balance de este primer año de los transportes urbanos. Desde Juventudes Socialistas de Torrelavega manifiestan que lamentan profundamente el fracaso del primer año del transporte público de Torrelavega y denuncian el abandono por parte del equipo de gobierno de este servicio. También recuerdan que hace ya más de medio año denunciaron la falta de los abonos jóvenes aprobados en pleno ya hace más de un año, por lo que siguen reclamando y exigiendo al Partido Popular que implante inmediatamente todos los abonos aprobados democráticamente para que los ciudadanos de Torrelavega puedan beneficiarse de sus ventajas y especialmente el abono joven, el cual fue una propuesta socialista. Según el secretario general de Juventudes Socialistas, Gonzalo Fernández, una de las principales causas del fracaso del Torrebus es que los jóvenes no se pueden permitir una media de 30 euros todos los meses para desplazarse por la ciudad. La ciudad también destacan desde la Organización Política Juvenil, que es muy necesaria la modificación de horarios y rutas para que los jóvenes de la ciudad puedan acudir desde los principales puntos de ella a sus centros de estudios en institutos y al campus universitario, el cual es frecuentado todos los días por 1.200 personas, entre alumnos, profesores y trabajadores. Bueno, el concejal del área de limpieza de la capital del Besaya, Pedro Carrera del Caso, ha informado que se ha limpiado a fondo el bulevar y que ahora se está haciendo lo mismo con el Parque de Pequeñeces. Queremos que todas las plazas de Torrevega y las calles más afectadas por la sociedad reluzcan, ha firmado Carrera, que ha explicado que desde que terminaron las fiestas de la patrona se empezó a limpiar con empeño la avenida de la Constitución en el Zapatón, el barrio de Villafranca en Campuzano, la plaza del Salvador en Barreda, la calle Ave María, el paso de Febe en Barreda, la calle Pancho Cosío o la calle Seafín Escalante. Tenemos que ir poco a poco y concienzudamente dejando limpia esta ciudad, ha manifestado el Edil, quien ha explicado que la próxima actuación se llevará a cabo en la plaza Valdomero Iglesias. Según el Edil, esta es la primera vez que se realizan limpiezas a fondo de calles y plazas en Torrevega y de hecho ha comentado que muchos ciudadanos han acercado hasta él para decirle que nunca habían visto el parque de pequeñeces tan blanco. Y el Partido Socialista de Torrevega ha afirmado hoy que el PP nunca ha tenido intención de llevar a cabo la construcción de la piscina olímpica. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevega ha hecho pública su disconformidad con la decisión tomada por el Gobierno de Cantabria de disolver el Consorcio de Infraestructuras Deportivas, lo que haría perder a Torrevega la piscina olímpica y la no consignación de partida presupuestaria alguna en el borrador de presupuestos de Cantabria para 2013. Los socialistas recuerdan que el consejero Miguel Ángel Serna afirmó en sesión plenaria del Parlamento de Cantabria del 8 de septiembre de 2011 que era un lujo hacer las piscinas en Torrevega, Colindres, Valdez-San Vicente, Marina de Cudello, Rivamontán al Mar y Suances llegando a cuestionar por motivos políticos que se hiciesen en esos municipios. La decisión tomada por el Gobierno de Cantabria de no continuar el proyecto de la piscina olímpica se ha tomado por motivos políticos y la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Torrevega y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha paralizado la segunda piscina de Torrevega, afirmado José Otto Llarvide. El Grupo Municipal Socialista de Torrevega ha manifestado la necesidad existente de construir una nueva piscina en la capital del Besalla dado que la actual, ampliada y mejorada en los últimos años del Gobierno Socialista, está funcionando a pleno rendimiento. Además, se considera que hay un gran número de deportistas locales en esta modalidad y una buena escuela deportiva municipal. El Defonso Calderón está próximo a perder cerca de 8 millones de euros de inversión para la futura piscina olímpica volviendo a perdonar la inversión del Gobierno de Cantabria en nuestra ciudad, declaró Llarvide, portavoz socialista en el área de deporte. Echamos la vista atrás y lo hacemos teniendo como escenario el CEDIS, el Centro de Documentación de la Imagen de Santander que ha inaugurado una muestra de la colección Tomás que recorre el último siglo de historia de la capital cántabra. Una muestra que permanecerá en la Sala Ángel de la Hoz hasta el 30 de diciembre y que se abría ayer al público. Se trata de un recorrido histórico a través de la proyección de 70 fotografías y 20 ampliaciones que reflejan el Santander de principios del siglo XX. Los ciudadanos podrán recorrer este Santander del siglo pasado desde Cuatro Caminos hasta el Sardinero. Una muestra que toma como referencia el libro Santander entre tiempos 1905-1930. Fotografías inéditas de Tomás editado por el diario Montañés junto con el consistorio santanderino. Imágenes tomadas en la capital durante estos años y en las que aparecen edificios, monumentos, calles y zonas representativas de la ciudad además de fotografías costumbristas que retratan las actividades desarrolladas por los santanderinos en las primeras décadas del siglo XX. Con esta propuesta el CEDIS concluye las actividades desarrolladas a lo largo de todo este año para conmemorar el décimo aniversario del centro. Bueno, llega ya el momento de conocer la actualidad del deporte, pero primero vemos la imagen del día del Padre Mariano Hernando. ¡Gracias! ¡Gracias! En Oznayo, área de servicio término, en Trambasaguas. Y comenzamos la actualidad del deporte con el Racing de Santander, que este sábado a partir de las 4 de la tarde se enfrenta al Girona en Barcelona. El Racing ya está en Barcelona para afrontar este fin de semana un nuevo partido de Liga. Los de Fabri se las verán con el tercer clasificado de la segunda división, el Girona. Este es sin duda un rival duro y complicado que viene de ganar fuera de casa al Murcia. Además cuenta con 24 puntos, 10 más que los cántabros. Los de Rubi no han perdido ningún partido en casa todavía, han ganado 5 y han empatado 1, afianzándose como un equipo difícil en su feudo. En cuanto al Racing, Saizar causa baja por un edema muscular, aunque la verdad es que el jugador no estaba entrando en los planes del técnico. Ruimán, aunque ya entrena y sigue recuperándose, no estará. Y Gaya Sulin, según los médicos del club, a pesar de las molestias en su hombro, sí que podrá jugar. El que vivirá un partido especial el sábado será Albert Dorca, ya que regresa a Montilivi, el que fue su estadio durante los últimos 5 años, tiempo con el que jugó con el Girona. Así, el Racing buscará una segunda victoria consecutiva en tierras catalanas para empezar a escalar puestos en la clasificación y saldremos de dudas sobre si la ligera mejora vista ante el Alcorcón fue un espejismo o una realidad. Y continuamos hoy con Balomano. Radelma Sinfins juega fuera de casa contra el Irún en un partido muy importante para afianzarse los puestos de play-off. Recuerden que podrán ver este partido el próximo martes a partir de las 6 y media de la tarde aquí en Popular Televisión. Los de Rodrigo Reñones intentarán seguir en puestos de play-off tras la importante victoria lograda ante el Erencia y para ello deberán ganar al vidazo a Irún, un hueso duro de roer con el que deberán enfrentarse este sábado. El Irún es un equipo sólido y duro que está cuarto clasificado con 6 puntos, solo uno menos que los cántabros. Así que está claro que será un enfrentamiento emocionante y vital para mantenerse en puestos de play-off. El Adelma Sinfins deberá tener cuidado con el ataque del Irún, donde descansa gran parte del peligro de este equipo. Y es que junto al Barcelona y al Torre la Vega es uno de los conjuntos más goleadores del grupo. Eso sí, aunque en defensa es un conjunto experimentado, vienen encajando muchos goles. Un partido que será importante para Ezequiel, ya que cumplirá 200 partidos con el Adelma Sinfins. Solo el capitán Bárcena lo supera con 223. Esperemos que este hecho sirva también como motivación para el equipo y pueda así lograr otra victoria que empezaría ya a dar confianza y seguridad a la del Adelma Sinfins. Recuerden que este partido podrán verle aquí en Popular Televisión el martes a partir de las 6 y media de la tarde. Y hoy finalizamos con bonos porque Fernando Diestro ha sido reelegido presidente de la Federación Cántabra. Fernando Diestro recibió el respaldo de la Asamblea y afrontará su séptimo mandato al frente de la Federación Cántabra de Bolos. 46 asambleístas asistieron a la obligada votación a pesar de solamente haber un candidato y 45 votaron a favor y uno en blanco. La reelección será efectiva una vez sea ratificada por el consejero de Deporte del Gobierno de Cantabria. Tras una campaña electoral como nunca se había vivido, con momentos tensos, al final la gente de los bolos han demostrado su fidelidad hacia una junta directiva que ha trabajado por los bolos. Antes de producirse la votación, el único candidato subió a la mesa presidencial desde donde agradeció el apoyo prestado principalmente hacia su junta directiva sobre la que se habían vertido muchas mentiras injustas e injustificadas. También Fernando Diestro adelantó las pautas a seguir en este nuevo mandato reclamando colaboración y que en su intención es la creación de diferentes comisiones que junto a los miembros de la junta directiva se impliquen en la gestión federativa con el fin de que sea más participativa y con una mayor implicación por parte de todos los estamentos. En el momento que sea efectivo el nombramiento de Fernando Diestro dará a conocer su junta directiva en la que parece que no va a haber cambios. Tras el recuento de la votación, la Asamblea concluyó con una gran ovación. En Oznayo, área de servicio término, en Trambasaguas. Bueno, pues hasta aquí llega el informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir nuestra programación en la web www.populartvcantabria.com Sin más, nosotros nos despedimos aquí deseándoles que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!